Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero fíjate que es más fácil. Por lo menos que me haga reír. Exacto. Normalmente las mujeres dicen, ¿cómo quieres a tu gana? Ay, que tenga buen humor, que tenga buen sentido del humor. Claro. Aunque no tenga dinero. Bueno, no tanto. Pero eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Luego somos muy boconas y a la mera te traen una espantosa risa y risa y tampoco te gusta. Sí, porque acabas siendo el novio de casa. O sea, no lo puedes sacar ante la sociedad. Exacto. Porque no es que esté feo, es difícil de ver. ¿No? Exacto. Entonces la gente así como que lo ves es no te pasa. Pero la carcajada liviana, lo que sea, ¿no? Luego uno agarra lo que caiga. Es verdad, yo soy de las tuyas. Fíjate. Ay, ¿en serio? Mi hijo el otro día llegó con una chava y dijo, ay, hijito, por favor, mira, mamá. No me gusta para ti. ¿Por qué, papá? Porque me gusta para mí. Está muy bonita. Nacho, Nachita, córtate bien. No, pero bueno, como mía, como viene el 14 de febrero, ya empezamos febrero. Ya. Hoy es la etapa donde ya nos vamos preparando y hasta vemos guapo al novio, hasta el marido, ¿no? ¿Qué tal? Así como que, ay, qué lindo. Con tanto de tener con quien celebra el 14 y no estar sola, ¿verdad? Exacto. Sí. Aparte, como que metemos la llave a las mujeres para el regalo, ¿no? Así de, ay, gordo, vi un abrigo. Ay, no sabes, de pelos. O sea, de pelos. Como este, ¿verdad? Como este, ¿verdad? El otro 14 se lo dieron, el otro 14. Pero con mangas, dice. Sí, ya se acabaron, fíjate cómo estará de corrientito. Y entonces, sí, le das el tip y todo, la tienda, todo, la talla, ¿no? Así de, gordo, me quedó el 9 perfecto. Claro que el 11 sería más cómodo. O el 13 por si doy de sí, ¿no? Y te imaginas que te va a llegar con tu abrigo. No. Si no, te trae un osito de peluche. No, pero eso sí te va bien. Si no, te dan una flor del semáforo de 5 pesos, claro. ¿Sabes cuántos animales se tuvieron que sacrificar para que tú trajeras esto? Pues no más mi marido. Yo te decía que haya sido valiosa la pena. Sí, sí, por lo menos. Es un calientito muy bueno. Por lo menos salió a elegir y escoger algo peor, no salió. Pero me parece muy atractiva la apuesta de irte a divertir, riéndote de ti mismo. Porque el amor es eso. Es una magia que termina en carcajada, ¿no? Así es. Empieza con amor, sigue con pasión, después con ternura. Y con los años, pues, terminas por reírte de tus tardías, ¿no? Pues yo ya no me hace mucha gracia mi mujer. El otro día me dice, ¡ay, ya tienes mucho tiempo que no me tocas! Pues es que ya traigo llaves. ¡Eres muy feo, Nacito! ¿Cómo nos toca a uno, fíjate? El otro día dice mi marido, ¡ay! Se da al espejo y me dice, estoy todo gordo, feo, panzón, chato. ¿Qué tengo? Le digo, pues tienes razón. Así como los agarra uno. Pero los invitamos este once, este once a que se rían, a que se rían de eso, de los sexos, de la mujer, del hombre, de la pareja. Y a reírnos, a reírnos de nuestra pareja de una forma sana, de una forma linda. Tenemos una obra que estamos poniendo, que es única ocasión y única función nada más, este once de febrero. Así que los invitamos. Ahí están, en el teatro Jorge Negrete, están también con Alex del Castillo. Sí, gría Alex, debajo del mar. Así que vamos a estar padrísimo ahí para festejar previamente al 14 de febrero a los enamorados. Lleven a su esposa, señor, no sea prangano, páguenle el boleto, páguenle la cena, llévenla a divertirse. Y para que escuchen muchas anécdotas de matrimonios, de noviazgos. Y nos vamos a reír todos y nos vamos a divertir. Ella le tira a los hombres, yo le tiro a las mujeres y Alex, sexual. Revista musical. Ah, cantan además. Sí, claro. Muy bien. Deja tú la cantada, lo demás. Exacto. Sí, 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 la encuerada, porque al final, vayanse listos, por favor, nos encueramos todos, nos perseguimos. No olvido tomar fotografías. Nada de que hay que el selfie, que nada, nada. Nada. Yo quiero hacer una aclaración, yo no le tiro a las mujeres porque luego me tachan de misógeno. Yo no más hablo de mi mujer porque yo la mantengo y puedo decir lo que se me rega. Tiene derecho. Y manejo esa línea, exacto. Y esa línea. No, sí, no, Nacho. No es cierto, mi amor. Nos quedamos que era 11 de febrero. A las 8 de la noche. 8 de la noche, única función. Y claro que vas a regalar algo, ¿no? Vamos a regalar 5 pases dobles para que nos vayan a ver aquí tus, este, televidentes. Exacto. Hasta muy bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, los esperamos. Pásenla bonito y abren para que sigan esos pases dobles. Gracias, Nacho, gracias. ¿A dónde tienen que hablar? ¿A dónde? A nuestras redes sociales, es muy sencillo. Simplemente nos buscan y ahí dicen quiero boletos, que hubo de que no, ya está. Venga. ¿Y cuál es la red social? A ver. Las redes sociales, es que ya saben, aparecen en pantalla. Ah, ¿ya saben? Claro, gente, nosotros somos muy tecnológicos. Ahora el menso soy yo. ¿Quién te puede contradecir? Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias. Nos esperamos 11 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Jorge Negrete. Así. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.